Familias del sector Eugenio Hernández Flores en Altamira empezarán con trámites para la regularización de predios que permitirá, después de 13 años de pugna, contar con todos los servicios básicos y certidumbre jurídica de su propiedad, luego de la negociación realizada por el gobierno del estado e instancias competentes, informó el legislador Miguel Gómez Horta durante una reunión con vecinos. Acuérdense que esto era de otra persona, lo estaba peleando, incluso había algunas demandas, bueno pues ya ustedes gestionaron y ahorita la verdad que hemos avanzado ya bastante, ya está en manos del gobierno del estado de Itaú, entonces pues nada más hacer los procedimientos que se están haciendo precisamente, ahorita ya andan aquí en su colonia haciendo levantamiento para ir preparando todo. Nos vamos a topar, digamos que la primera reunión a lo mejor de otras más, donde vamos a seguir solucionando los problemas que se nos van a ir presentando poco a poco, porque como es cierto, pues cuando vinieron ustedes para acá, pues a lo mejor algunos se pusieron en algunos lugares que correspondía, otros no, pero ya veremos cómo con el diálogo y con todas las partes involucradas, y aquí quiero mencionar también, el municipio también está muy interesado, la presidenta municipal, yo platiqué con ella anoche, le comenté que veníamos para acá, ella también dijo yo estoy dispuesta a lo que le corresponde al municipio. El diputado del Distrito 18 en Tamaulipas, Miguel Gómez Horta, detalló que luego de varias negociaciones se logró la liberación de predios de un particular para iniciar con trabajos para la escrituración de un promedio de 300 predios irregulares, por lo que procederán con mesas de trabajo, en coordinación con él y Tabú y demás instancias involucradas. Este tema cuando lo platicamos yo le dije, ¿saben qué? Si voy a poder y si consigo presidir la Comisión de Desarrollo Urbano a nivel Estado, que es la que presido yo, precisamente esa comisión trata de todo esto, todo lo que tenga que ver con regularización de predios y todo ese tipo de suelo, todo eso. Entonces, pues bueno, se nos dio estar ahí en la presidencia y eso nos da un poquito más de plus para poder sacar adelante la problemática de Altamira. Aquí la buena coordinación con el delegado y la persona que viene el jueves, que es el de Itabú a nivel Estado, Salvador, también trae toda la disponibilidad de entrarle de frente, no nada más con su problema, sino vamos a analizar, Altamira, de hecho vamos a implementar una mesa de trabajo la semana que entra, precisamente con la participación del delegado del Estado, que viene el jurídico también del Estado, la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano. En las imágenes Fidel Ramírez, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Gracias. Gracias.